Hoy estamos en la siguiente mazmorra de Bottomless Swamp Vamos a jugar mazmorra 4 de 1 A ver que nuevos enemigos salen Ya estoy un poco machetado, ya tengo una armadura mejor como pueden ver Y tengo a un aliado, un dragón aliado Wow Salen bestias Unas bestias Bien Estoy más chetado, más fuerte Un sanveneno De volada Bien Bien El dragón de nuestro aliado, nuestra mascota, nos ayuda bastante Bien Siguiente World Map Sí, la 2 Bien, vamos a quitar el de automático Con ese rojo, ese boleto, ese tarjeta Puedes hacer la misión automáticamente No había peleado con estos bichos Estos bichos Oh, me están dando Son como abejas Que dijera el nombre de los bichos Oh, esto es un monstruo, un monstruito raro Están muy fáciles A ver si el El boss final está fácil o está difícil Veamos al final Bueno, ahora nos vamos a jugar las primeras mazmorras Las primeras 5 Este boss Bien Casi no estamos utilizando ni una habilidad Del héroe Pacífico todo Bien Bien Bien, habíamos terminado con 3 estrellas Siguiente 4 de 3 Sigamos ¿Qué son esos? Capullos Se empieza a caer el techo otra vez Bien Listo Continuemos Go, go, go Voy a poner el cristo aquí arriba ya Bien Bien ¿Ya vieron el nuevo video que subí de Free Fire sin hablar? No hablo Está padrísimo Si no lo han visto, vayan a verlo Ya mero Me terminó Shout out of the ad Me quería pasar aquí Para el canal Para ustedes En modo fácil Ya después yo me lo hubiera acabando En modo difícil Y en extremo Así Y yo aparte fuera de cámara Ya después les voy a traer más Free Fire O de los juegos que me pidan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 4 de 4 Wow, cuidado, 98% de vida, apenas más dificultad, es muy fácil, es que me he estado poniendo chetadísimo, pero si me dejo no, si me hacen daño. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, se tardó en salir. Bien, tres estrellas, siguiente, cuatro de cinco, vamos, esta última, esta última, para después grabar contra el boss, a ver quién es el boss, a ver quién es. Aquí creo que vamos con el mini boss, en el bosque siniestro, no sé cómo se llama, pero parece un bosque siniestro, vamos a ir al mini boss, bien. Si les ha gustado amigos, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video les avise. Bueno, nos vemos hasta la próxima.